La naturaleza siempre hace bonitos los recuerdos. Y es un día feliz por estar aquí con todos vosotros, con este aforo tan lleno y la verdad es que presentando un proyecto tan ilusionante como el que tenemos. Una candidata que ha peleado como nadie para sacar adelante la gestión de esta ciudad. Así que es un día que me llevo en la mochila. Y de la mochila quería hablar yo. De esa mochila que compré en la campaña del 2019. Me compré una mochila para meter todos los folletos, los globos, las pulseras, los merchandising, los sobros para bufonear. Fuimos recorriendo calle a calle con esa mochila. Pero para mí esa mochila significaba, también representaba, esa ilusión con la que nos presentábamos. Esa ilusión por cambiar las cosas. Pero un cambio que no solo fuera de color, sino que fuera mucho más. Un cambio en la forma de gestionar. Un cambio en la perspectiva de ver las cosas desde la política municipal. Porque hay que ver las cosas al largo. Un cambio que no fuera un quítate tú, ya me pongo yo y las cosas siguen igual. No. Y ese cambio llegó. Empezamos a gestionar. Llegamos. Y en el trabajo en el ayuntamiento de estos cuatro años, he ido llenando esa mochila de muchas cosas. De errores, de cosas que podíamos haber hecho mejor, de cosas que podíamos haber hecho diferentes, pero también de retos. De retos conseguidos. De negociaciones que sacamos adelante. De exigencias. De decir, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Ciudad Real merece esto. Ciudad Real ya no puede ser esa ciudad que dejaba pasar las oportunidades, las dejaba pasar mientras crecía los cargos, año tras año, durante 20 años en el polígono serpés. En 20 años no vio la luz. No podía ser que siguiera pasando esa oportunidad de tener una universidad maravillosa, un campus muy potente y que la ciudad viviera a tu espaldas a la UCDM. Así que esa mochila la hemos ido llenando de experiencia, sobre todo de experiencia, de aprendizaje. Esto es, lo digo siempre, estos años han sido un máster. Yo vine aquí a hacer un doctorado y me he llevado un doctorado, pero me he llevado un máster en gestión municipal, en aprender todos los días de la gente con la que nos hemos rodeado. Esos, además, no solo los vecinos, sino también los funcionarios y el gran trabajo que hacen. Esa mochila es naranja. Y es naranja porque representa los valores de Ciudadanos. No estamos en Ciudadanos llevando una mochila que no está tutelada. Somos mujeres que no estamos tuteladas por un partido a nivel nacional. Hemos tenido siempre mucha libertad. Ciudadanos es el partido de la libertad. Y esa mochila que no lleva esa carga nacional la hemos podido usar de forma muy independiente porque además una de las primeras medidas que aprobamos y creamos en el pacto era que en el pleno municipal de Ciudad Real no se pudieran debatir temas nacionales. Para eso están otros foros. El pleno de Ciudad Real está para los temas de Ciudad Real porque nosotras estamos centradas en Ciudad Real. ¡Aplausos! Esta mochila que ya se iba llenando cuando miro atrás y veo ese polígono SEPES ya tiene ya está un bravo en la parte de ella gracias al ayuntamiento ya tiene futuro cuando veo que en menos de un mes estaremos solicitando un proyecto transformador de una avenida que unirá la UCLM con la universidad con la ciudad ya no ya no estaremos mirándola hacia atrás sino estaremos mirando hacia adelante hacia la UCLM veo nueve millones de euros conseguidos en fondos de engeneration para transformar la ciudad para transformar la movilidad para hacer más zonas verdes para proyectar Ciudad Real en turismo veo que también hemos pedido cinco millones de euros más para seguir transformando esta ciudad porque hay un proyecto de futuro veo 65.000 metros cuadrados más de zonas verdes veo una atalaya con 500 hectáreas para toda la ciudadanía veo una ordenanza de ruido que ya no deja que aquellos que se iban de rositas sin garantizar el descanso a los vecinos ya no se pueden de rositas y si hemos conseguido todo esto ha sido por esa experiencia y he hecho la mirada atrás y pienso y si hemos conseguido todo esto cuando llegamos aquí a jugar la liga y no sabíamos casi por dónde chutar el balón porque no teníamos experiencia política teníamos experiencia pues en nuestras empresas y en nuestras casas ¿qué no seremos capaces de hacer ahora que tenemos esa mochila de experiencia de gestión municipal de cuatro años en este ayuntamiento? Por tanto salimos más preparadas salimos fuertes salimos con proyectos a estas elecciones municipales salimos por el trabajo hecho pero sobre todo salimos por todo lo que queda por hacer y en todo esto que queda por hacer la buena noticia es que ahora sabemos por dónde empezar muchas gracias hemos hablado de las palabras sin lugar a dudas de Mariana Aguadella que ahora tengo de la mochila bastante bien bien traído seguimos seguimos con el acto de no estaría por delante tres personas más que van a intervenir vamos a pasar ya a la segunda si en este tema no mucho más turno ahora para Sara Jiménez diputada nacional por Madrid presidenta de la fundación del secretario gitano de España y miembro de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia vamos a hacer un aplauso buenas tardes a todos de todas un placer estar aquí apoyando a una a Marcos de la Viente a Eva su equipo de trabajo un placer estar aquí con todos vosotros y creo que es importante compartir un poco lo que es Ciudadanos en el ámbito de la política social ese ámbito de la política social y de la igualdad que además veis reflejado en el trabajo cotidiano que hacen las compañeras aquí en Ciudad Real pero es que también cuando hablamos de la igualdad de las medidas sociales de no dejar a nadie atrás parece que ahora es como ese eslogan que utiliza todo el mundo aunque se deja mucha gente en la trinchera creo que Ciudadanos demuestra claramente en el trabajo que realizamos día a día en el trabajo que realizamos en el Congreso de las comunidades autónomas y los municipios que somos aquellos que quieren resolver las necesidades reales de las personas y sobre todo también de esas personas que somos conscientes que la pasan peor de las personas que son más vulnerables creo que nosotros somos un ejemplo y es un ejemplo de trabajo que hemos hecho desde el propio grupo parlamentario en materia de discapacidad miren cuando se habla de la necesidad de las personas con discapacidad hasta que Ciudadanos no promovió el que todavía no se pudieran esterilizar a las mujeres con discapacidad en nuestro país nadie lo hizo y hoy en día no se puede esterilizar a las mujeres con discapacidad porque Ciudadanos consiguió introducir esa reforma en el Código Penal y además lograr que esto fuese por unanimidad esas políticas real que influye luego en la mejora de las condiciones de vida en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad al igual que la accesibilidad cognitiva nosotros somos el partido que ha logrado con unanimidad una reforma una legislación en materia de accesibilidad cognitiva porque somos conscientes que las personas con discapacidad personas que tienen dificultades en lo que es la comprensión le es difícil vivir su igualdad real cuando realmente no pueden acceder a los servicios somos el partido que está esperando con firmeza que se reforme el artículo 49 en nuestra constitución para que no se hablen de disminuidos porque flaco favor haremos a nuestra carta magna si hablamos de disminuidos un concepto totalmente discriminatorio esos ciudadanos en su día a día pero es que también ciudadanos aborda la igualdad de género en las propuestas que hacemos aquí los compañeros trabajan día a día con esos planes de igualdad y nosotros en el Congreso también lo hacemos pero lo hacemos con medidas concretas hablamos de las dificultades que todavía hay para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista y que es lo que hemos propuesto que se modifique que se cambie que se mejore el sistema biogén que es el sistema que establece el cómo priorizar la protección a las víctimas ese es ciudadanos el que eleva ese tipo de propuestas el que eleva y las propuestas que para mejorar la igualdad entre hombres y mujeres tenemos que abordar la conciliación y la corresponsabilidad tenemos que hacerla efectiva tenemos que lograr esas escuelas infantiles tenemos que reducir las brechas de género tenemos que reducir las dificultades y los techos de cristal que todavía sufren muchísimas mujeres nosotros quizás no utilizamos todos todas todes porque vamos a la política real porque vamos a incidir en las necesidades reales que necesitan las mujeres y además en cada una de nuestras intervenciones nos olvidamos de las mujeres más vulnerables flagro favor haremos si no tenemos en cuenta que las mujeres con discapacidad que las mujeres pobres que las mujeres gitanas que las mujeres migrantes merecen una especial protección porque sus barreras en el camino a la igualdad son muchísimo mayores pero es que también nosotros somos el partido que cree en una buena política social y miren una buena política social no pasa por un sistema asistencialista no pasa por dar una manita a aquel que se encuentra en la situación y lo metes en un ciclo de pobreza del que no sale lo que tenemos es que potenciar la educación la formación y el empleo de los que se encuentran en esa situación de pobreza y eso es lo que quiere potenciar ciudadanos y además si generas un interés mínimo vital con un exceso de burocracia que realmente deja fuera a quien lo necesita flagro favor se está haciendo a las personas que se encuentran en situación de pobreza sabéis todos los que me podáis conocer de trayectoria de trabajo mi implicación con las personas sin hogar las personas en situación de necesidad las personas LGTBI las personas transexuales todos aquellos digamos cuya diversidad les hace que sean diferentes y que además eso les ponga en desigualdad pero hay una gran implicación en mi tarea que es el pueblo gitano vosotros lo conocéis me siento orgullosa de que hayamos sido el partido político que impulsó dentro de la ley de igualdad del trato la exclusión del antijitanismo en el código penal ha sido ciudadanos uno de los partidos que ha logrado elevar la causa del pueblo gitano para que se mejoren las condiciones de vida de mi comunidad mañana mismo en el congreso vamos a presentar un informe de la subcomisión relacionada con el antijitanismo y miren cuando hablamos de la situación de los gitanos es lo mismo la situación del pueblo gitano no va a mejorar con únicamente unas medidas un estudio social asistencialista se va a mejorar con el acceso al empleo con el acceso a la educación con mejorar las tasas de fracaso escolar con impedir las segregaciones escolar con impedir situaciones de infravivienda y chabolismo soy consciente de ese centro cultural que he rehabilitado en Pío XII una de las zonas en las que vive una gran parte de nuestra comunidad gitana soy consciente de ese plan integral de San Martín de Porres que afecta muchísimo a la mejora de las condiciones de vida del pueblo gitano de personas migrantes y personas en situación de necesidad y esto es Ciudadanos Ciudadanos es un partido con un gran corazón social con un gran corazón social que en este caso estamos liderando muchas mujeres cuando se habla del feminismo en un ejemplo de liderazgo femenino tenemos en la primera fila y nosotros no necesitamos practicarlo porque lo hacemos este es Ciudadanos se puede decir las cosas más altas pero más claras yo creo que complicado superamos ya el ecuador de este acto de representación de la candidatura de Tema Rosas a la talla de Ciudad Real y pasamos ahora a la tercera interviniente que nosotras Inés Arrimadas muchas gracias a todos un placer habernos escapado de Madrid estamos en medio de un pleno en el Congreso para hacer un acto con tanta energía una sala llena un viernes por una tarde para presentar a la mejor candidata posible a la alcaldía de esta ciudad y mirad lo decía mi compañera Sara pero otras hablan mucho de igualdad otras hablan mucho de mujer de rodeamiento de todos y todas y todes pero aquí nosotros no necesitamos ni estar todo el día hablando de cuotas ni estar todo el día contando cuántas mujeres somos para que al final lideremos proyectos porque al final nosotros vemos el talento y hay talento que sobra lo único que nos quita a la mujer es quitarnos esos obstáculos que normalmente están muy relacionados con la maternidad y con la compaginación con el trabajo con las dificultades para llegar a final de mes y este es el proyecto de un equipo de valientes un equipo de gente sensada de un equipo de gente que quiere a Ciudad Real y que quiere que todo el mundo viva mejor en Ciudad Real de eso van las elecciones municipales lo digo porque escucharéis a otros partidos que de cara a las elecciones municipales quieren ver esto como si fuera una sala de control desde Madrid para ver si se pinta de color azul o rojo los determinados ejecutamientos de España y no va de esto las elecciones municipales las elecciones municipales van de cómo se gestionan los servicios en un ayuntamiento de si se pagan proveedores antes o no de si hay plazas de guardería de si se hace proyectos de modernización de si se puede tener un mejor proyecto de ciudad para vivir mejor de si se traen inversiones de si se desbloquean proyectos que llevan metidos en un cajón como decía Mariana o el código de ese de eso van las elecciones municipales cuando vosotros vais al médico queréis el mejor médico que os atiende cuando vosotros tenéis un problema queréis al mejor abogado que solucione el problema cuando vosotros queréis arreglar el coche queréis el mejor mecánico que solucione el coche pues las elecciones municipales van de elegir a la mejor alcaldesa o alcalde y elegir el mejor proyecto de ciudad y Ciudadanos en muy poco tiempo ha demostrado muchas cosas porque Ciudadanos solo con dos años de alcaldía de Eva Macías y cuatro también de gestión de Ciudadanos llevando áreas muy importantes y de su equipo Mariana y el resto del equipo se han demostrado muchas cosas aquí se han bajado los impuestos y se ha reducido dentro aquí se han mejorado servicios públicos y se han traído inversiones aquí se ha tratado bien mejor a la gente que tenía un problema y el ayuntamiento y bueno la prueba es que aquí entre nosotros pues hay funcionarios de la casa Eva que han venido a tu presentación que llevan muchos años en el ayuntamiento y que ahora ven que las cosas funcionan mejor pero somos además lo suficientemente humildes para saber que se pueden mejorar todavía más y que no es suficiente y que queremos más porque Ciudadanos se merece que este proyecto modernizador no se interrumpa que esto no sea un oasis en medio de un desierto Ciudadanos se merece más y de eso van las elecciones de continuar con este proyecto de hacer más cosas de que se pulminen las actividades que se han empezado de que se siguen mejorando las cosas en esta ciudad y se va a hacer por gente que es como vosotros porque aquí hay muchos políticos que hablan de los problemas de las familias y no han tenido un problema en su vida porque llevan toda la vida en política aquí hay ministros que han pasado de hacer pancartas en la universidad a hacer decretos y leyes en el consejo de ministros nosotros somos gente real y la gente real se puede equivocar pero no miente la gente real no puede cometer errores pero no infamias porque sabe lo que es estar en la calle yo siempre le digo que mejor persona para gestionar una ciudad que una mujer madre de cuatro hijos que ha superado muchas cosas difíciles en el plano personal pero que sabe lo que es trabajar fuera de la política que ha tenido éxito en sus negocios que es una mujer luchadora valiente positiva optimista que mejor que tener una persona de esas características al frente de una ciudad que tiene muchísimas oportunidades y quiero que seáis conscientes de la oportunidad que tiene esta ciudad bien gestionada y alargando estos proyectos y continuando con estos proyectos ambiciosos de ciudad Ciudad Real es una ciudad magnífica para vivir tiene que ser una de las mejores ciudades para vivir para trabajar y para formar una familia lo puede ser que nadie os diga lo contrario que no os vengan con proyectos agotados a hacer las mismas propuestas de siempre que no os vengan otros partidos a decir aquí una cosa pero están a favor de que se apruebe un grupo vasco que es una injusticia que no os vengan aquí partidos a decir que defienden mucho Castilla-Tomancha o que defienden mucho vuestra ciudad y luego en Madrid siempre, siempre votan a favor de privilegios de cuatro nacionalistas nosotros tendremos muchos defectos pero somos coherentes y yo he defendido lo mismo en Cataluña que en el País Vasco que en Madrid que en Ciudad Real que en Ciudad Real que en Ciudad Real y en Ciudad Real y en Ciudad Real y en Ciudad Real y eso no tiene que ver hablábamos antes con Eva a Eva su padre le enseñó que lo que va a una persona es lo que vale su palabra pues a mí mi padre me enseñó que no hay nada más importante no hay nada que tenga más importancia en la vida que dormir con la piel con la conciencia tranquila pues vamos a hacer cosas para dormir con la conciencia tranquila vamos a hacer cosas para que se vea que nuestra palabra vale y estamos en este proyecto por lealtad por lealtad a nuestros principios por lealtad a nuestros equipos por lealtad a nuestros valores y por lealtad en tu caso tu ciudad en mi caso a mi padre y de eso van las elecciones municipales así que explicar explicar y explicar todo lo que habéis hecho porque habéis hecho mucho en muy poco tiempo pero sobre todo vais a hacer muchas más cosas Ciudad Real es una ciudad con muchísimas oportunidades hay que seguir trayendo inversiones hay que seguir desbloqueando proyectos que están en el bajón hay que seguir mejorando los servicios públicos y hay que seguir generando oportunidades para que la gente que se quiera quedar a vivir aquí se pueda quedar a vivir está muy bien comunicada con Madrid tiene empresas pequeñitas pero muy enteras y vamos a seguir trabajando desde Ciudadanos en el Congreso para que los autónomos las pymes y las familias tengan más facilidades para desarrollar su proyecto común así que nada no os voy a decir lo que tenéis que hacer porque sin deciros lo que tenéis que hacer lo que habéis hecho en un día hasta ahora así que solo os puedo decir que tenéis el apoyo de la Dirección Nacional del Partido que así nos lo traslada tenéis el apoyo de nuestro grupo parlamentario y desde luego hay una oportunidad de que el centro el sentido común la moderación la ambición del optimismo gane las elecciones en las próximas municipales porque Ciudadanos va a ser decisivo y todos los que votéis a Ciudadanos en Ciudad Real que sepáis que vais a ser los que consigáis que aquí se aprueben vuestras importantes porque todos los que voten a Ciudadanos en Ciudad Real que sepan que su voto va a servir para que vengan más inversiones para que haya más empleo para que se ayude más a las familias para que se haga una ciudad mucho más moderna con proyectos punteros como los que lleva también Mariana en el ámbito de sostenibilidad y para que en Ciudad Real podáis vivir mejor que de eso se trata porque la política se trata de eso de facilitarle la vida a las personas así que muchísimas gracias mucho ánimo ya por todas muchísimas gracias por esas palabras y bueno si hay una persona responsable de que ya de vivir en Ciudad Real no se abre en qué bien se vivía en pasado en perfecto y en perfecto sino que se abre en presente y sobre todo que se abre en futuro es la próxima candidata a la legalidad de Ciudad Real por Ciudad Real Eva María Macías Buenas tardes perdonadme que no había echado la brisa atrás si no sabía que había compartido de ti gracias buenas tardes y gracias gracias y mil gracias mil gracias por acompañarnos por acompañarme en esta tarde ilusionante en esta tarde que llevo con todo el orgullo del mundo de vecina de trabajadora en una tarde que llevo a presentar mi candidatura a la alcantía de este Ayuntamiento de Ciudad Real yo me echo unas chuletas Inés perdonadme porque si no me iré seguramente de todo lo que quiero decir así que me vais a perdonar porque seguramente que le eche un instante madre mía perdonadme es que veo a tanta gente en tantas partes que no quiero saludar a nadie y saludar a todos pues gracias gracias Inés gracias Sara gracias Carmen nuestra candidata regional gracias por querer estar hoy aquí porque por estar aquí hoy estáis mostrando el apoyo y la colaboración que existe y que ha existido siempre desde el partido desde lo nacional para la gestión municipal para la política municipal para esa política la más cercana la política de aquí la política que desgasta pero la política que te da las mayores satisfacciones porque es en estas políticas en el municipio donde podemos aplicar aquello que planificamos aquello que queremos para la ciudad y vemos los resultados algunas veces también vemos el fracaso pero vemos el resultado y paseáis por la calle y te encuentras a un vecino que te dice su carencia su problema y le atiendes por eso es esa política tan importante es esa política que afecta a los ciudadanos a nuestros vecinos a los que son como nosotros y gracias por compartir este proyecto ilusionante por esos objetivos que tenéis y que tenemos y sobre todo gracias porque sois referentes en la política nacional sois referentes de muchos de los que hoy estamos aquí formáis parte de esta historia política que estáis escribiendo también nunca lo hemos tenido fácil pero jamás hemos tirado la paz porque sabemos lo necesario que es un proyecto como el nuestro en el municipio de la región así que vamos a ir de la mano y vamos a ir como digo con esa mente bien amoldada pensando en esos proyectos en cada territorio porque cada territorio cada municipio es diferente aquí no podemos aplicar las políticas nacionales ni las políticas regionales cada ciudad tenemos nuestras circunstancias nuestras casuísticas y no nos parecemos a nadie por eso hay que aplicar lo que nosotros necesitamos y dejar fuera esos ruidos de nacionales esos ruidos que a nosotros no nos tienen que hacer callar y gracias Mariana ¿qué voy a decir yo de Mariana? Mariana es una compañera legal una compañera comprometida una manchera ya aporijal y adoptada catalana de ADN pero manchera de corazón gracias Mariana por tu lealtad sobre todo por la lealtad esa palabra se dice fácil lealtad pero imprime una cantidad de valores que es imposible estar aquí pasaría toda la tarde para describir lo que significa la lealtad gracias por tu lealtad y gracias sobre todo por todo el trabajazo que has hecho para esta ciudad sin Mariana sin esta coordinadora municipal de proyectos europeos todos los millones que están viniendo serían imposibles es un abrazo todas las oportunidades que salen de Europa yo creo que están todavía en el testillo de salida de los e-mails para las administraciones y ya lo que invito gracias por esa ambición y por gestionar con esa capacidad sé que queda mucho por hacer también lo decía Inés queda mucho por hacer hemos tenido un mandato difícil hemos tenido un mandato que en los dos primeros años hubiésemos querido hacer muchas cosas la pandemia no frenó hemos estado a lo urgente y no a lo prioritario hemos estado a lo que era necesario en ese momento pero despegamos en el 2021 como un año y despegamos porque sabíamos lo que queríamos porque sabíamos lo que había que hacer lo que pasa es que nos falta tiempo nos falta tiempo y nos falta vida para llevar a cabo todo lo que pensamos todo lo que proyectamos por esta ciudad porque esta ciudad la paseamos todos los días nosotros aquí hoy bueno y todos los que estáis y por eso me llena el orgullo porque aquí no han venido autobuses de todos lados es que estáis los que de los autobuses por eso me he sido tan orgullosa porque ver un salón vino de vecinos de Ciudad Real no de otros lados de Ciudad Real bueno vamos a acoger a nuestras visitantes hoy como siempre acogemos a todos los que llegan a esta ciudad somos una ciudad tan funcional y acogedoras así que queda mucho hemos hecho mucho hasta ahora porque todavía nos queda mucho seguro por hacer y voy a decir por qué me presento a esta a esta candidatura a esta candidatura y me presento y aprovecho que está Inés porque fue escuchando a Inés fue escuchando a esta mujer valiente en una entrevista que explicaba por qué se había metido a política y por qué había decidido hacerlo en Ciudadanos y aquello pues me ilusionó me ilusionó y en Inés vi tu fuerza tus ganas tu voluntad pero sobre todo la valentía esa valentía en el discurso político que nos hacía falta en el país gracias Inés porque eres el estérfo donde muchas nos miramos pero también tengo a Sara y Sara es la fuerza esa mujer gitana de raza que rompe con todos los estereotipos y que llega a donde llega por esfuerzo por empeño y sobre todo por la perseverancia yo creo que no hay mujer que haya perseverado como ella para llegar y conseguir lo que ha conseguido gracias presidenta de la fundación secretaria gitana y gracias también por estar esta tarta aquí y hablarnos de esas políticas sociales y presento mi candidatura porque después de mirarme con todas estas mujeres forma parte mi deseo forma parte de ese de ese compromiso que adquirí hace cuatro años y que como digo no me ha dado punto adquirí un compromiso por la ciudad para trabajar por mi ciudad por la ciudad en la que he creado mi familia en la que he creado mi empresa en la que me he criado en la calle Tinte en la que he pateado cada día y quería trabajar por la ciudad y llegamos pero llegamos en un momento en la que no se elige el momento para gestionar toca de hacerlo de nuestro coo como digo una época mala por eso quiero volver a presentar la candidatura porque aportar la experiencia de los que estamos todo el día en la calle y que no nos hemos dedicado a política ha hecho que este ayuntamiento haya cambiado las formas de gestionar en muchas áreas y eso también gracias a ti María si lo hago en el partido bueno muchos hablamos de dónde me iba a ir dónde se iba a ir Macías pues Macías no podía irse a otro partido si algo me caracteriza es mi compromiso mi palabra y sobre todo la lealtad y tenía que presentarme por el partido que me dio la oportunidad de ser esta herramienta útil que soy en el ayuntamiento y me tenía que presentar por el partido que jamás lo pero que jamás también me ha dado esos permisos a los que jamás he tenido que llamar yo nunca he tenido que levantar el teléfono y decir ¿puedo decir esto? puedo hacer aquello jamás me habéis dejado toda la libertad del mundo porque sabíais que estábamos gestionando la ciudad esa ciudad que nosotros conocemos y que en Madrid nadie tiene ni idea por tanto gracias por dejar hacerlo así y por eso estoy en este partido porque es un partido de centro de libertad ese partido que mira a las personas y no mira a los niños y mi compromiso y mi palabra siempre va unido a la voluntad pero la voluntad de sumar la voluntad de sumar significa pasarte las siglas por algo en muchos momentos porque los vecinos no tienen colores ni siglas a la hora de exponer un problema tienen un problema y lo que hay que tener son soluciones por eso aquí en la política municipal hay que tener voluntad y con esa voluntad de negociar de querer de adicionar es con la que se trabaja día a día las islas están bien pero muchas veces para otros aquí vamos con ese espacio de centro ese espacio que no nos dice lo que tenemos que hacer decía Inés pues sí madre de cuatro hijos vengo de una familia muy humilde y la tengo aquí delante a mi madre a mis hermanos a mis sobrinos a mi marido y a mis hijos familia humilde ganadera agricultora trabajadora familia que si algo me ha enseñado son hechos valores de trabajar trabajar y trabajar porque nada a él quiere hoy me falta uno de los más grandes de mi padre y ese que también lo han anotado el mes fue el que me enseñó que una persona no vale los millones que tiene la vuelta corriente una persona vale lo que vale su palabra y eso es lo que tengo palabra jamás ha faltado a mi palabra jamás ha faltado a mi compromiso quizás no haya llegado en el tiempo que he querido porque no soy dueña del tiempo pero siempre cumplo con la palabra y siempre he cumplido con mis compromisos y así lo haré si vuelvo a ser alcaldesa de esta ciudad y le decía que hemos pasado dificultades muchas horas yo no sé si aquí alguien tenía alguna previsión de lo que nos iba a pasar en el 19 en el 20 y en el 21 pero desde luego yo no y hemos pasado muchísimas dificultades pero es la dificultad la que me ha hecho de acercarte y me ha ayudado a superarme y a buscar oportunidades porque si algo sabe con los autónomos y los empresarios es ver en la crisis una oportunidad si no estamos muertos y de eso porque aquel empresario aquel autónomo que cuando van las cosas mal no se reinventa no se adapta y no investiga cómo salir del pozo muere y de eso también va la gestión municipal de buscar la oportunidad y así lo hemos hecho y lo hemos hecho en un equipo que estábamos empresarios a ciudadanos en esta ciudad pues llegaron tres empresarios tres empresarios con tres negocios tres emprendedores y ese es el elemento diferenciador de los compañeros de la corporación de muchos de los que llevan toda la santa vida en política no os preocupéis que no van a buscar oportunidades nunca las necesitan llevan 16, 20, 23 años en política no tienen necesidad de buscar la oportunidad cada día te levantas y tienes la nómina en la puerta un autónomo no sabemos que vamos a cobrar un autónomo no sabe si llueve si va a nevar si va a gravitar o va a remontar una torrita y se va a llevar todo el trabajo de unos meses en un día en unas horas vengo de una familia que perdió todo en un incendio 26 años de lucha para quedarte con una mano delante y ver detrás y ahí es donde hemos dado la oportunidad y ahí es donde gestionas tienes que gestionar el día a día y así hemos trabajado cada día en este ayuntamiento de la mano de aquellos que conocían lo que significa el sacrificio el esfuerzo y el trabajo y lo hemos hecho 1.377 días y no es una condena es un privilegio 1.377 días de gobierno 1.377 días para desbloquear para invertir para avanzar y para solucionar los problemas de nuestros vecinos y de eso vamos las políticas municipales y de eso vamos las próximas elecciones municipales de gestión y de curvo y decía Inés y decía Sara que a nosotros no nos tienen que decir lo que es la igualdad yo tampoco hablo en todas porque la igualdad la hemos aprendido de chiquitas porque la igualdad la hemos aprendido en nuestras casas porque aquí trabajaba lo mismo uno que la otra y en casa poníamos la mesa uno y el otro y había que ir a las ovejas unos y otras y había que hacer quesos unos y otras y había que atar chorizos unos y otras así que atábamos los chorizos todos y con eso le damos a ti por eso digo que mujeres valientes mujeres que nunca han estado tuteladas por varones históricos yo no he tenido que llamar a ningún varón para que me dé permiso para nada es gestionado con verdad libertad y es la igualdad que en la que creo estamos cinco mujeres pero en mi proyecto hace años compartimos poco a poco el trabajo con nuestros compañeros porque los hombres formáis el 50% de la sociedad y esto no va de excluir esto va de su mal y aquí hemos sido históricamente mujeres y hombres y ahora lo único que hay que hacer es intentar dar oportunidad a aquellas que lo tuvieron más difícil pero no excluir a ninguno y en mi vista y en mi trabajo jamás excluir a ninguno siempre los he tenido compañeros pero hoy sí cinco mujeres valientes cinco mujeres trabajadoras que no nos digan lo que les cuesta decía alguien que no nos preguntemos qué podemos hacer qué puede hacer tu ciudad por ti sino qué puedes hacer tú por tu ciudad pues esos ciudadanos yo no me pregunto cada día qué me va a ofrecer la ciudad no qué puedo ofrecerle yo a la ciudad para mejorar de eso va de eso va esto porque la ciudad no se construye lamentándola lamentándola todo el día todo el día no se vende la ciudad la ciudad se va se vende y vende la ciudad la ciudad se lleva por bandera diciendo que es la mejor del mundo pero nunca lamentándola y llevo cuatro años veniendo lamentos y eso no sirve para avanzar en la ciudad y desde mi candidatura sabemos que no vamos a poder estar y representar a todos los vecinos porque cada cual ya tiene su cantidad nosotros sabemos que aquellos que lo aguantan todo por la sigla ya tiene su cantidad aquellos más conservadores más socialistas esos que tienen su cantidad esos que aguantan todo por la sigla ya lo tienen nosotros no representamos a esa parte de la sociedad nosotros representamos a todos los vecinos que saben que queremos trabajar con ellos a los que trabajan poco poco con nosotros a los que nos da igual la sigla y el color porque el problema del vecino no lo tienen en esos en ese espacio del centro liberal ese espacio tan necesario más que nunca en la democracia y más que nunca en esta sociedad ese espacio también en nuestra ciudad porque ese espacio de centro ese espacio liberal ese espacio en el que trabajamos sin mirar por los retrovisores a izquierda y derecha nada más que al frente o lo defendemos nosotros o no nos lo va a defender nadie solamente somos nosotros los que podemos hacerlo y en Ciudad Real sabéis que sin ser mayoritarios hemos sido imprescindibles para la gestión y de eso va a quedar de gestión de gestión en el que hemos agrobado y no se nos han caído los anillos mociones a diferentes grupos políticos no pasa nada no hemos mirado la sigla en el proponente hemos mirado el beneficio de la acción para la ciudad y se agrupó eso es que daramos porque nadie mejor para solucionar los problemas que los que lo hemos vivido aquellos que hemos querido emprender en esa ciudad 20 años bloqueados el suelo industrial CEPES bloqueado ahora todos somos empresarios ahora ya todos somos empresarios todos hemos adquirido el polígono CEPES y en un somente estaba ese proyecto desde el 2002 bloqueado pero es que ahora todos somos caurinos veía por ahí al presidente de la plaza hola querida Antalú ahora todos nos ha hablado por la importancia de la plaza de todos casi 200 años nuestra plaza de todos prácticamente en ruinas muchos de esos tendidos se nos caía la plaza vaya por Dios ahora todos hemos hecho la plaza ahora se ha hecho la plaza ¿qué cae cae? que no han sido ciudadanos eso ya estaba proyectado bueno pues aquí no hemos venido a colgar las medallas ¿está hecha? sí ¿se va a terminar? sí ¿hemos apostado por un espacio que nunca se apostó por él? sí pues eso es lo que va a hacer y también ahora nos apuntamos a la importancia del espacio los caminos verticales por ejemplo año 78 con pensación parcelaria 40 años sin defender la propiedad y la titularidad de esos caminos y no eran de adelantamiento y no se podían arreglar 40 años que de casualidad ya están arreglándose mejor o peor es que algunos todavía nos falta mejorar pero ya están hechos eso es desbloquear desbloquear 40 años de problemas para los vecinos de 40 años desentendidos de 62 kilómetros de caminos desentendidos de una plaza de toros desentendidos de un polígono industrial que produza ese interés para venir a las empresas pero se ha hecho en el 2022 qué casualidad pero eso está pasando con estos proyectos y con más proyectos y con más proyectos y es que sabemos que en política no promete más que aquel que sabe que no va a cumplir y nosotros no prometimos hicimos una hoja de la ruta y nos pusimos prioridades y las hemos cumplido y hemos cumplido el 92% todo lo que hicimos y nos falta tiempo porque nos han faltado dos años y también nos hemos quedado con un ayuntamiento en este momento con deuda cero deuda cero aquí ya sabemos cómo han gestionado o no otros partidos aquí sabemos lo que se ha hecho del 2019 al 2023 deuda cero realmente positivo para poder invertir y adquirir patrimonio como ahora hace unas semanas ya habíamos adquirido ese convento de las carreras cinco siglos de convento más de una década abandonado ya es informo aparte del patrimonio de este ayuntamiento porque nosotros no nos hemos quedado esperando un trabajo no hemos querido esperar el trabajo ese que iba a venir pues no no nos hemos quedado esperándolo pero tampoco hemos dejado nada por hacer de lo que de lo que hicimos porque pagamos a nueve días ¿sabéis lo que significa para un autónomo para una empresa cobrar a nueve días? es que aquí se dejó de pagar a los empresarios y a los autónomos durante un año y ahora se paga nueve días todo eso es lo que hace tener esa visión de empresa y estamos haciendo una administración más ágil porque también nos comprometemos con ello dentro de unos días se va a poder pagar por BITUM o por TPV eso es hostilizar el plan oficial vecino que no tiene que ir al banco volver con el recibo sellarlo y llevarlo a partir de dentro de unas semanas vais a poder pagar vuestros impuestos vuestras tasas y todo aquello que tengáis que hacer en ese ayuntamiento pero además lo pagáis con un impuesto con un IBI más bajo porque los datos están ahí no me los invento el IBI más alto prácticamente de España 0,96 hace unos años desde el 2019 bajando cada año este año se queda en el 0,78 eso es bajar eso es congelar casas hemos congelado todas las casas no hemos unido una sola casa en dos años tenemos el transporte público colectivo más barato de toda España 0,28 vale el viaje un bonobús 2,80 eso es aplicar por ventas eso es hacer efectiva una administración eso es pensar en todos y hemos apostado por el emprendimiento como nunca por la formación y el empleo qué importante es sana formar qué importante es formar y formar para tener una salida profesional y eso es adaptar a la circunstancia hemos formado a demanda hemos formado montadores para plantas fotovoltaicas que hacían falta hemos formado los camareros que no había hemos formado transportistas porque no había porque hemos conveniado con las entidades privadas perdón como Cámara de Comercio y son las que nos decían las necesidades que tenían no hay montadores desde el Instituto Municipal de Promoción Económica y Empleo 14 montadores formados y puestos a trabajar no hay camareros no hay transportistas vamos a formar a la gente para que pueda tener una salida profesional de eso va la política y de la colaboración público-privada que a otros partidos les da vergüenza no señores es el stand-in perfecto para una sociedad ir de la mano de las entidades privadas de las empresas son las que crean los puestos de trabajo los políticos no creamos puestos de trabajo los políticos lo que tenemos que hacer es proporcionar medidas y herramientas útiles que a los empresarios les venga bien y sabemos que algunas redes no estaremos a la altura seguros pero no todo tampoco depende de nosotros como digo 1377 días desbloqueando invirtiendo avanzando y solucionando no os voy a contar todo lo que hemos hecho todos los proyectos rehabilitación de espacios web plaza web plaza hemos desbloqueado 25 años que no se podía edificar en esa plaza mayor conocéis la plaza la paseáis diariamente esa plaza con edificios prácticamente en ruina 25 años de bloqueo ya se puede edificar eso son políticas municipales desbloquear hacer que las cosas sean posibles el impulso al turismo claro si no lo creíamos en el año 2022 22 congresos nacionales 3 congresos internacionales y muchas muchas acciones regionales eso es creerse el turismo eso es llevar a Ciudad Real por bandera eso es querer que la gente venga a esta ciudad y algunos manejan de glóganes de gestión de tiempo nadie como ciudadano no se nos gestiona el tiempo 22 meses hemos hecho cosas que no se habían hecho en décadas eso es gestión del tiempo que no nos venden otra cosa y no os quiero aburrir porque estaría aquí todo el día porque quiero contaros muchas cosas y Nes además se tiene que ir ¿Queremos ganar las elecciones municipales? Sí Gracias Sara y gracias Inés mañana tiene que debatir en el congreso y se tiene que ir volando Gracias Estaba hablando de que queremos ganar las elecciones sí esto también es querer hacer un viaje relámpago para apoyar a tus compañeras sabiendo que te tienes que marchar y digo que queremos ganar estas elecciones sí no porque lo hayamos hecho tan bien que sí no porque no lo obedezcamos que a lo mejor también sino porque somos necesarios porque la gente como nosotros somos necesarios en las políticas en las administraciones la gente los vecinos los que sabemos va a ver los que sabemos pegar cada día las puertas de nuestras empresas esa gente tiene que estar en política para desbloquearla y para mirar con esos ojos de autónomo que tan necesaria es porque se cambia la dinámica de gestión porque se ve con otros ojos porque vemos las carencias porque vemos las necesidades y la campaña mi campaña no será de grandes eslóganes ni de grandes de grandes desfavos somos humildes como la mancha de lo bueno gente y la campaña será para convencer y para ilusionar con nuestra manera de gestionar esa será nuestra campaña y hoy me vais a dejar que presuma el voto y presumo del voto de los 4.727 vecinos que nos dieron el voto en el 2019 ellos con su voto son los que han hecho posible todo lo que hemos hecho nosotros en el equipo de gobierno solamente hemos sido esas herramientas útiles para llegar a cabo pero es el voto el que hace útil la política por eso no podemos ahora estar en esos espacios y hay que desmantarse hay que desmantarse de esos partidos que polarizan de esos votos que no son útiles de esos votos que enfrentan de esos votos que sabemos que no funcionan en nuestros territorios estoy convencida que la política tiene que servir sobre todo para proporcionar calidad de vida a las personas por eso seguiré los 73 días que quedan hasta el 28 de mayo trabajando desde el entrenamiento con mis vecinos si vosotros queréis lo seguiré haciendo los próximos 4 años y lo haré con un puñado de vecinos que son como nosotros que están dispuestas a dar el paso al frente para dejar sus negocios para dejar sus familias y ponerse a trabajar por esta ciudad así que gracias a todos los que hagáis el paso al frente por nuestra candidatura y en política solo debería estar y existir por vocación al servicio público y así lo hemos visto en este partido aunque en otros vemos que no ocurre sabemos que en política se vota a favor o en contra de alguien se vota con el corazón o con el IVA y yo quiero que votéis con el corazón y que pongáis el corazón en esa alcaldesa en esa alcaldesa que quiere ilusionaros que quiere emocionaros pero sobre todo que quiere trabajar por esta ciudad porque la política municipal va de todos porque está en nuestras manos en nuestras manos que seamos útiles que tengamos esa oportunidad de volver a seguir trabajando por esta ciudad gestionando porque esto va por nosotros esto va por nuestras familias esto va por nuestros vecinos por nuestros jóvenes por nuestros mayores esto va por los tuyos y esto va por celos real gracias 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 gracias